Hola, hoy les voy a enseñar a hacerse sus uñas de gel o esmalte permanente no son de gel, son gel, se puede llamar gelish o esmalte permanente en casa vamos a hacerlo paso a paso, les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar cuánto cuestan y cómo se realizan, yo les recomiendo hacerlo en casa ya que se van a ahorrar mucho dinero lo que vamos a necesitar para hacernos nuestro esmalte permanente va a ser palito de naranja una lima buffer, esta es la lima que se utiliza en el paso final de las uñas acrílicas para quitarle las rayaduras esta es menos abrasiva y lesiona menos la placa de la uña un cepillo para manicure, un deshidratador para uñas natural, este se llama Nail Prep que es de la marca Mia Secret yo esta marca utilizo, me gusta mucho, es muy económica y sale buena este vamos a necesitar también un extra bond, se llama esto también si ustedes utilizan la marca Organic pueden usar el Protein Ball o el Primer, cualquiera de los tres está bien una base para gel, en este caso esta es Luxury de Mia Secret, es una base dos en uno que es la base del principio y el top gel del final obviamente vamos a necesitar uno o dos colores de gelish, yo he escupido estos que de la marca Mia Secret se llaman Gelux este que es en color fusil y este que es en color plata y vamos a utilizar un limpiador de gel, en este caso se llama Cleanser, no se si se pronuncia este es de la marca Mia Secret pero si ustedes utilizan Organic Lails pueden utilizar el Finishing Wipe, creo que se llama y vamos a utilizar gasitas, alguna decoración extra que ustedes quieran utilizar, en este caso voy a utilizar flores lo primero que voy a hacer es con el palito de naranjo voy a retirar todas las cutículas como cualquier paso común y corriente al ocupar cualquier uña acrílica o uña de gel luego con empujer voy a proceder a limar mi uña natural tratemos de hacerlo a una sola dirección para evitar que al momento de que retiramos el gelish la uña se descame o se descascare ok, retiramos el polvo con movimientos hacia abajo para que el polvo no quede atrapado en la cutícula y voy a aplicar el deshidratador lo aplico desde un extremo hasta el otro en todas las uñas y cuando ya tengamos aplicado el deshidratador en todas las uñas esperamos 30 segundos antes de aplicar el Protein Bone aplicamos el Protein Bone Extragono Primer y lo vamos a aplicar desde el centro hacia afuera sin tocar cutículas ni piel este no quema pero es mejor que evitemos cualquier cosa de que al limar siempre hay la mala suerte o algo de que nos rajemos un poquito la cutícula y al entrar este producto obviamente va a arder un poco bueno, pasados los 30 segundos vamos a aplicar la base de gel y lo voy a aplicar de medios afuera sin tocar cutícula ni piel con cuidado y metemos a curar la lámpara 30 a 45 segundos esta lámpara puede ser lámpara UV o lámpara LED ok, después de haber curado la primera base vamos a aplicar el color y lo voy a aplicar con cuidado como que fuera un esmalte normal seguro que no tocamos cutículas ni la piel del extremo si por accidente nos pasamos con la ayuda de un palito de naranja limpiamos los extremos metemos a lámpara de 30 a 45 segundos bueno, yo en este caso ya apliqué dos capas de color ustedes pueden aplicar las que quieran pero la recomendación son tres y vamos a tomar una gasita yo voy a limpiar ahorita el gel con el clean, no sé qué se llama eso porque quiero añadir una decoración ustedes pueden añadir cualquier decoración ya sea con esmalte o con ¿cómo se llama eso? o con estampitas brillantinas confetis pueden añadir en este paso lo que quieran si no quieren nada pueden únicamente ponerle el top otra vez y ya estarían listos bueno, serían así ustedes pueden ponerle como quieran y vamos a aplicar finalmente la base como que fuera el brillo de un esmalte normal y metemos a curar por última vez de 30 a 45 segundos bueno, limpiamos por última vez con la gasita empapada del limpiador de gel y este sería el resultado final como ven no es muy difícil y al limpiar la uña queda totalmente brillosa se supone que este esmalte tiene que tardar de 15 a 21 días según los cuidados que den y según las cosas que hagas con tus manos pero es una muy buena opción hacértelo en la casa que estar pagando en un salón de belleza por ejemplo aquí en Guatemala cobran 75 quetzales cada vez que lo quieres ir a hacer y los materiales cuestan el color de gel cuesta aproximadamente 95 quetzales el nail prep cuesta 75 y el primer o el extra bond cuesta 75 quetzales el limpiador vale 80 quetzales entonces si hacemos una suma serían aproximadamente 500 entonces si van a comprar estas cosas yo les recomiendo que compren kit de uñas acrílicas porque sale más barato yo compré un kit que me salió a 350 quetzales y haciendo toda la suma individual porque en la tienda estaba todo individual salían 500 quetzales más o menos y bueno espero que les haya gustado que les haya servido mucho anímense a hacerse sus uñas de esmalte permanente en casa y van a ahorrar bastante dinero yo se lo recomiendo yo que yo soy fan de hacerme cosas en casa y no ir a los salones les agradezco por ver el video gracias a los 21 mil suscriptores les agradezco y voy a seguir haciendo videos de estos gracias por verme y nos vemos pronto